Luis Alonso primero, más allá del resultado, me quiero quedar con el desarrollo, vos sos un técnico que fuiste jugador, que tenés mucho recorrido, no voy a descubrir nada diciendo que quizás el penal si entraba cambiaba algo, pero si vos venís notando en el desarrollo y que yo mismo también en el transcurso de los partidos, no digo otra actitud, porque hablar de actitud en el fútbol es fuerte, pero sí otra mentalidad, otro posicionamiento que también a vos te deja enseñar expositivas, pensando en lo que viene, más allá de que en estos talleres, la gente ya piensa en las clases de Huracán, pero no conocés cómo se ve más recientes. Sí, yo siento la sensación que tengo y que hay cosas positivas, es claro que cuando uno no logra ganar, es complejo, no quedarse solamente con eso, pero es claro que lo que había el otro día, uno sabía que iba a ser complicado, que dentro de eso complicado había que empezar a mejorar en algo, creo que hay una mejora en cada partido, la sensación es buena, lo que pasa que bueno, el calendario de los partidos ha tocado partidos muy duros y más allá de tu mejora, son equipos que no te perdonan, de hecho hoy tuvimos una chance para ponernos en ventaja y no lo pudimos lograr y a los 3-4 minutos estabas perdido, algo similar a lo que pasó en La Plata o algo similar a lo que pasó el último fin de semana, tuvimos un mano a mano y después lamentablemente fuimos a buscar a él. Bueno, igual creo que hay cosas positivas, pero bueno, lo más positivo va de la mano de la victoria y claro que no ganar incomoda porque te quedas siempre con las manos vacías, hoy la sensación fue muy buena, lamentablemente a un equipo como Oliver no lo podés perdonar de esa manera, pero creo que hay sensaciones mentales, pasa que la sensación más completa es la mano. Pedro, estamos en vivo para Equipo Desafío Radio, dos preguntas, la primera con respecto al penal, al no estar vertigosa, vos habías hablado quién era el designado para patear, Uwita, Centurión, porque entre ellos hablaron, y la segunda, vos recién mencionabas que San Lorenzo tuvo la posibilidad de ponerse arriba mediante el penal y después a los pocos minutos seguí abajo. Ahora, ¿no te preocupa la poca generación de juegos que tiene el equipo? A ver, yo creo que un equipo no se transforma en el mejor del mundo o está mal y de vuelta se transforma en el mejor del mundo de un día para otro. Yo creo que hay pequeños avances, en un equipo que tiene que empezar a reconstruirse hay pequeños avances. Los primeros avances son empezar a dejar esta sensación de carácter, de reacción, de la generación de juego va de la mano de otra situación. La generación de juego va de la mano de un proceso largo, de la incorporación de jugadores técnicamente dotados para jugar a una determinada manera. Es claro que hoy se enfrenta a un equipo que hace 8 años, que lleva consiguiendo cosas y agregando cosas y agregando jugadores. Entonces, es factible que el proceso, hoy se enfrenta con esos dos equipos, tampoco hubo una diferencia abismal. Sí, claro, hay un equipo que juega de una determinada manera porque se conoce con el entrenador de mucho tiempo y hay otro que está tratando de mejorar. En ese sentido, yo creo que hay que rescatar la mejora. El volumen de juego viene de la mano, te repito, de un tiempo que no es el inmediato. El inmediato es empezar a buscar resultados desde el carácter, desde la entrega y después ir mejorando desde otro lugar. Después, bueno, nada, creo que sinceramente no le puedo caer a los jugadores porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Sería ingrato de parte mía no estar conforme con la mejora que yo noto en el equipo. Pero, repito, este es un club grande y no ganar es todo, a la hora que termina el partido se ve todo mal. Y en cuanto al penal, yo no digo que capaz que perdés 3 a 1. Pero es claro que hacer un gol, pasar a ganar, el partido, el entusiasmo, el clima, se hace mucho más tranquilo y no pasa lo que pasó, que tuvimos un bajón ahí de 5 minutos y decimos 2. Pedro, estos son los típicos partidos donde la jerarquía de los futbolistas a veces terminan inclinando la balanza. Porque San Lorenzo hasta ahí venía haciendo un buen partido. Pero bueno, es como decir, vos, por ahí si en la que tenés no la metés y River cuando llega te lastima o el palo o el arquero, se hace difícil. No, es claro. A ver, yo digo que en primer tiempo River tuvo un mano a mano que pega en el palo y después tiene esos 5 minutos que nosotros sentimos el golpe del peonado de Rago que le generó dos situaciones más en el palo, una que sacó otro rifle y después vino el gol de pilota parada. A estos equipos no los podés perdonar. Estamos hablando del mejor equipo de la Argentina, lejos, y es un equipo que cuando te llega o cuando le das una posibilidad te lastima. Entonces no se lo puede perderlo, al menos hay que ir lastimándolo si se puede. Si vos tenés una posibilidad de pasar al frente y le hay que pasar al frente para estar más tranquilo. Pero sería una pena también caer en esa zona. Yo pienso que también hicimos un partido adecuado a lo que había que hacer. Estuvimos, me parece, a la altura con nuestras armas y lamentablemente dejamos pasar esta posibilidad. ¿Pudiste hablar con Uvita porque se lo vio muy mal en el banco, llorando? O sea, obviamente como haciéndose cargo de esto que vos marcás. Cuando tenés la chance hay que aprovecharla y él supo que no pudo convertir. Sí, sí, estaba amargado, triste. Lo bueno fue el respeto de la gente y su salida. La verdad que en el momento que estamos pasando, capaz que en otro contexto, otro público termina insultando y la gente lo despidió con aplausos al esfuerzo que ha hecho en el partido. Es difícil, es una situación difícil. Son momentos que hay que superar, sobre todo para los obligadores, y no tengo dudas que va a volver a donde él tiene que volver. Es una pena por él, es una pena porque no conseguimos sumar que a tres, pero estoy convencido que, bueno, uno es el que más tranquilo tiene que estar y transmitir a los jugadores lo mismo. Yo pienso que a la larga nosotros vamos a encontrar el mundo que estamos buscando. Pedro, buenas tardes. Estamos en vivo para Sentimientos de Urana. ¿Cómo se hace para revertir la situación, para sumar que a tres, con tan pocas posibilidades ofensivas que tenés? O sea, la noche estuvo en penal y después no pateó casi al arco. A ver, no pateó al arco, bueno, voy a pegarlo después tranquilo, porque ustedes a lo mejor lo ven desde arriba más tranquilo. Yo capaz que vi otra cosa en la sensación. A veces situaciones de gol no es solamente patear el espejo del arco, a veces hay aproximaciones que también son situaciones que a veces una pelota cae, tiene una muy buena triangulación y un centro cae en la cabeza del central en vez de caer en la cabeza del nueve. Esa es una cuestión de métricas nada más. Yo hablo más que nada, hubo buenos momentos, hubo buena recuperación de las pérdidas, hubo buenas presiones, hubo buenos mano a mano, hubo cosas positivas. Después de ganar se puede ganar haciendo el penal, por ejemplo, o haciendo un mano a mano que tuvimos el otro día. Como a veces ganó, como nos ganó, como nos ganaron algunos equipos, llegando un poco, ganó un acero también. Creo que nosotros estamos buscando, claro, que algún día llegar a la excelencia. Es difícil llegar a la excelencia cuando vuelvo a arrancar medianamente un muy bien 10. Vos, al excelente, está más lejos y arrancás de un discreto, de a poquito, mejorando. Entonces nosotros arrancamos muy golpeados, seguimos recibiendo golpes y yo creo que hay una mejora en el carácter, en la entrega, hay momentos buenos. Es claro que para ganar hay que tratar de meterla adentro y eso está faltando. Bueno, es cuestión de seguir insistiendo. Pedro, estamos en vivo para Directive Sports. ¿Estás trabajando tranquilo? ¿Sentís que en un tiempito, si no se dan los resultados, vas a trabajar con plazo de vencimiento opuesto? ¿Cómo lo ves? No, yo trabajo tranquilo. Es claro que la tranquilidad te la da ganar a mí, ¿no? Lo dije ya hace mucho, Luis Armando, el vuelo, la que, uy, se está pidiendo plazo. Pero los plazos del fútbol no existen. Los plazos del fútbol son hoy, mañana. No hay un plazo. Vos decís, no, está a full conmigo, yo estoy feliz, pero mañana capaz que te levantaste mal, algo no te gusta y se terminó todo. Esto es así, no es que uno se pone plazos. En el fútbol vos no sabés cuál es tu plazo. No hay nadie que te diga, mirá, vamos a hacer una cosa, quedate 20 partidos, aunque no ganes, está todo barro, nos queremos. No, aunque veas mejoras, el fútbol. El fútbol tiene un plazo determinado que depende de los estados de ánimo del momento después de algún partido. Yo hoy trabajo tranquilo, siento el apoyo, pero los estados de ánimo se van viendo. Acá es claro que hay que ganar, que urge ganar, que es una pena que cuando haces las cosas bien no lo lográs, o medianamente no rescatás algo mejor, pero lo necesario es ganar para que el estado de ánimo sea completo. Pedro, Alberto Espiño para Buedo Mí. Quería preguntarte puntualmente por la posición de Martegani. Da la sensación de que Agustín, a mi juicio por lo menos, es de los más claros del equipo y llegaba hoy un poquito, en los últimos minutos, a Calambrado. ¿Es posible cuál es la posición ideal para vos, para Martegani? Si podés soltarlo más en algunos otros partidos, que llegue más al área rival, porque es de los más claros. Bueno, primero se acuerdan en una conferencia acá que todos me decían por qué no ponían Martegani. Bueno, porque yo creo que también ahí para algunos jugadores hay determinados momentos, desde lo físico, hay que prepararlos. Hay otros que capaz que los pone físicamente tiene una contextura que hace que soporten los minutos de otra manera. De hecho, Martegani uno siempre buscaba ponerlo en un segundo tiempo que te daba, entraba fresco y te daba claridad. Si me preguntás qué es, considero que es una media punta, un jugador más adelante, es famoso si querés hablar enganche, no lo veo por los costados, pero también sentía que necesitaba agregarle al medio campo también un buen manejo de pelota al lado del volante de contención, no tenía dos volantes de contención de marca. Entonces, también en el tiempo formar a un jugador en esa posición. Creo que lo puede hacer tranquilamente y con el tiempo va a ir estando mejor y va a arrancar desde atrás con pelota dominada, como hizo el turno a tiempo. El turno a tiempo tuvo momentos muy buenos trasladando la pelota de la línea media hacia adelante. Es claro que después el desgaste lo fue llevando a eso. Pero también nosotros tenemos para armar de otra manera, si no ya tendrías que pensar en sacar un mercado, un centurión, para ubicarlo más adelante. Y para conseguir ubicar ese cuadrado, estamos poniendo en ese cuadrado, yo creo que lo puede hacer. Lo que pasa es que cuando no ganás es claro que le busquemos, y se siente incómodo. Yo creo que se siente bien, está bien ahí. El tema está que necesitamos que el equipo gane para que todo comienza mal. Hola Pedro, Facundo Durso, para que de acuerdo. Bueno, desde que comenzó el campeonato, pareciera que a San Lorenzo le falta como 5 para el peso, siempre para la victoria, siempre está ahí muy cerca. Las derrotas no fueron muy agultadas, ni tampoco muy graves en cuanto al resultado. ¿Qué pensás que le falta a San Lorenzo para poder encontrar ese punto que le pueda dar para ganar el partido y despegar? Ah, bueno, primero creo que como voy a hablar cuando estaba ahí a tu colega, al no generar infinidad de situaciones medianamente aprovechando las que tenés. Eso, el aprovechar una situación o el arrancar ganando, a veces te da también una consecuencia en el juego de mucha más claridad y mucha más tranquilidad. Hoy vos haces el penal y yo te puedo asegurar que es factible que los 5 minutos posteriores hubieran sido de los míos de San Lorenzo. Seguro, en el entusiasmo de la gente, vos estás desde otro ánimo, en cambio se dio al revés. Entonces yo creo que depende de que también nosotros podamos, uno de los partidos es empezar ganando. Los 5 partidos no hemos tenido ninguno la posibilidad de pasar en ventaja y hemos sido administrados desde atrás. Y administrar desde atrás es muy complicado. Pedro, buenas tardes. Marcelo Baleiras de Metebol. Preguntarte acerca del equipo, porque hoy cuando terminó el partido el público aplaudió y creo que en los primeros 20 minutos, más allá de que tuvo un River que es vertical y vos decís muy bien que es un gran equipo armado, tuvo las herramientas como para poder pararlo y si hubiera sido el penal, mucho más. Y también te quiero preguntar por Blandi. Volvió Blandi y la última jugada del partido quiero que me digas tú. ¿Qué te parece? La última jugada del partido creo que estaríamos acá. Algunos dirían, otros dirían que no, si lo hubiera convalidado. Yo tengo entendido que generalmente es cuando vos vas a buscar a un arquero exageradamente. Tanto alguien que se cruza por delante y el arquero salta y se chocan, hasta si cae al piso grande y podés gastar una penata. Es el fútbol, es como todo. Yo creo que si lo hubiera convalidado estaríamos diciendo, algunos dirían no fue y otros dirían que fue. Pero me parece también que hubo situación. El River tiene esto de cortar inmediatamente las jugadas y creo que hubo muchas faltas ahí en la salida nuestra, que eran faltas sistemáticas, que es una táctica de River de cortar enseguida, que no fue cobrado con la misma vehemencia que se levantan en las cosas. Pero después, en líneas generales, sería también burro de darle al árbitro. Me parece que el partido fue por los caminos normales, podríamos haber empatado, se podría haber perdido. Si volvamos a pasar al frente, podríamos haber estado más enteros y incapaz de habernos llevado algo más. Y en cuanto a lo otro, yo creo que la gente está acompañada. La gente hoy acompañó los 90 minutos. Sinceramente sería ingrato decirle algo a la gente. La gente nos está apoyando. Y de hecho, es lo que pedimos el primer día de volviendo, que llegué acá. Es decir, que la gente nos acompañe porque no hay nada mejor que esto. Es la única manera de estar vivo durante los 90 minutos con la gente no a favor y muy complicado. Así que si la gente está acompañando, esperemos poder ver el día de aquí. Y Blandi, bueno, sinceramente, para mí estaba por entrar un poquito menos. La urgencia y eso que lo ponga un poco más. Pero bueno, de a poquito espero ir recuperando. Para mí es un jugador muy importante para todo lo que viene. Pedro, ¿cómo estás? Tardana Pérez para San Lorenzo TV. En los últimos partidos se vio a un San Lorenzo que fue de menor a mayor. Hoy se notó un poco bastante, vamos así decir, los cambios que me planteé. De hecho, la gente en cada jugada trauría porque la verdad que fue distinto a lo que se venía viendo. Vos recién lo dijiste, se podría haber empatado. ¿Le vas con bronca hoy a la cancha? Yo me voy con bronca porque no gano. Sinceramente, a ver, el entrenador cuando se va a su casa y no gana, yo no soy feliz. Sinceramente, a mí me importa solamente la mala. No me importa otra cosa. Sí, le podrán decir, uy, que no, uy, se nota esto y lo otro. Pero a la larga lo que se nota es los puntos en la tarde. Entonces, claro que me quedo tranquilo para seguir trabajando, que sé que se puede dar, pero la verdad que me voy con bronca. Sinceramente, mañana es factible que esté todo el día dentro de mi casa, como generalmente me pasa cuando pierdo un partido. Es parte de los entrenadores, vivimos en esta silla eléctrica y esta silla eléctrica provoca que solamente te haga feliz ganar. A veces, el ganar como sea, ese famoso ganar como sea es entendible. Es decir, el día que todo te sale mal, ganar igual. Eso es ganar como sea. Porque todavía hay tiempo para mejorar. No ganar todos los partidos. Y si ganás todos los partidos como sea, cosa que no va a pasar nunca, también estaría buenísimo. Cosa que eso no pasa. Pero cuando medianamente haces las cosas bien, estaría bueno encontrar una devolución mejor. Pero el fútbol tiene esto. A veces pasan cosas como esta. A veces pasa que capaz que Uvita ahora va el sábado, partía, pega el uno y entra. Y bueno, hay que tratar de que esos momentos lleguen. Hacemos las últimas preguntas. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Federico de María para San Lorenzo, Sudamérica. Primero consultarte con respecto a los cambios. Hoy voy a ser el éxito de esta ronda con el diario lunes. ¿Crees que te demoraste un poquito para realizar los cambios? Y una cortita es con respecto al lateral por derecha. Hoy sacaste a Flores y pusiste a Gordillo. ¿Crees que esta urgencia lateral por derecha generó que tengas que hacer este cambio? No, lo hice porque estaba callambreado y dejamos a Gordillo por el lado derecho y pusimos más un jugador ofensivo. No, pienso que no era para romper el partido antes. Jugar contra River no era para romper el partido a los 10 minutos. Además no había... Hernán de Marcao estaba haciendo un gran partido. Centurión estaba bien. Uvita quería dejarlo adentro más tiempo porque tenía su revancha. Braida fue el primero en salir. Es decir, no había un... Martegani estaba muy bien. No había cambios o jugadores que llevaron a ser un cambio urgente. Hicimos el primer cambio de Blandi y después fuimos manejando a partir de los 20-25 para quebramos el partido después de la elección de Flores. Ahí ya quedamos medio expuestos a un posible segundo gol de River, pero también a veces queda demostrado que vos podés cambiar y poner mucha gente en ofensiva y eso no te da garantía de bola. Al contrario, te da desorden y te da no recuperación de pelota para poder volver a atacar. Pero no, pienso que lo fuimos calculando de acuerdo también a cómo venimos jugando los muchachos. Pedro, ¿cómo te va? Bueno, sabemos tu valentía de venir a San Lorenzo en un momento complicado. Hubo técnicos que dijeron que no. Vos, sin embargo, te jugaste la patriada. Estabas cómodos allá triunfando con cuatro títulos. Pero bueno, el presente indica que la tabla de la reserva marca último San Lorenzo con todos los partidos perdidos. La primera también va última. ¿Te arrepentís de esta patriada o pensás que hiciste lo correcto? No, no, estoy feliz de estar donde estoy. Creo que hice lo correcto. Sabía que iba a ser difícil. Yo lo dije desde primera día. No va a ser fácil. Es decir, si vos terminaste vigésimo primero, vigésimo segundo, de 24, de 16 equipos, no es factible que al otro campeonato salgas campeón del mundo. Es factible que cueste. Podía pasar, después de viendo el calendario, también era un calendario duro, durísimo, de entrada, y era posible. Estoy feliz de estar acá, sinceramente. Lo tomo como un gran paso en mi carrera, como un desafío muy grande, que puede salir bien, puede salir mal, pero estoy feliz en el lugar de esto. Gracias, Pedro. Buenas noches para todos. Pedro Estroglio, ahí pasaba en la conferencia de prensa, atrás, San Lorenzo Cero, River 1.